Andamos por el barrio, la gente nos gira cuando andan fumando Andamos en las mismas, no se nos quita y seguimos sonando en bocinas Andamos por el barrio, la gente nos mira cuando andan fumando Andamos en las mismas, no se nos quita y seguimos sonando en bocinas Una fumada tras otra andando con todita, la flota la noche se vuelve bien chida Que loca vida, no quiero encontrar salida, la vida yo aquí me la acabo Dejando huellas cuando yo las grabo, las clavo de letras esclavo Torpe como el pinche chavo, grande como el cerro de la silla Mi cuerpo tiene más drogas que las que se llevó Aurelio Casillas despierto en una pesadilla, pues siempre andré en un pinche sueño Con toda la clica que siempre la rifa, que nunca se agüita prendiendo el aleño Cuando andamos zumbando por todas las calles Juan Saldívar sonando en el valle, trayendo el detalle hacia los conocidos Mi música, directa, hacia tus oídos Andamos por el barrio, la gente nos mira cuando andas fumando Andamos en las mismas, no se nos quita y seguimos sonando en bocinas Andamos por el barrio, la gente nos mira cuando andas fumando Andamos en las mismas, no se nos quita y seguimos sonando en bocinas Ando volando, fumando y fumando, en vuelos nunca aterrizando Nos mira la placa, la placa calaca, nadie nos aplaca y va de nuez Fumando y volando, otra vez travieso Como el diablito de Eugenio Derbez ¿Cómo la ves? Siempre primero, nunca soy el 10 Tuve de humo, consumo, los ingredientes tóxicos me los fumo Andando en el viaje, plasmando paisajes Síganle fumando pa' que no se abaje, pa' que se cuaje Voy a andar como los maras con tanto tatuaje Bien loco y bien gris, viviendo la vida contento y feliz De rato famoso como la torre de París Yo aquí, en el cantón, siguiendo rolando con todo el bandón Escribiendo en cada reglón, hasta que se vaya la expiración Un saludo para aquellos que se la pasan bien locos Pasen la pipa aquí una vez más ¿Cuál es el divar sobre el micrófono? Andamos por el barrio La gente nos mira cuando andas fumando Andamos en las sismas No se nos quita y seguimos sonando en bocina Andamos por el barrio La gente nos mira cuando andas fumando Andamos en las sismas No se nos quita y seguimos sonando en bocina ¡Gracias! 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 Gracias.